Hoy se presentó en corte un joven de 18 años acusado del homicidio de su novia, otra jovencita de sólo 19 años de edad, esto en una audiencia virtual que la familia de la víctima siguió muy de cerca. Nuestro compañero Sadam Aguay subió presente en la corte para darle seguimiento a este trágico caso. Y tiene más detalles para usted, Sadam. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Claudia. De hecho, este incidente ocurrió la semana pasada. Ese mismo miércoles se arrestó a este sospechoso y una semana después se presenta en la corte acusado de homicidio en segundo grado. Acompañado virtualmente de su abogado y la fiscal, en una transmisión en vivo desde la cárcel central de San Diego, se presentó ante la corte Jorge Sánchez, de 18 años, acusado del cargo de homicidio en segundo grado de su novia, Emily Cortés. Jorge Sánchez no dirigió ninguna palabra hacia la corte, pero su abogado presentó su declaración de inocencia, argumentando que no aceptaba ninguno de los alegatos en la lectura de sus cargos por el homicidio de Emily. Y escuché, pues, como, tú cuando escuchas, como cohetes cuando truenan, pero un poco más golpeado, y pues ya la verdad ya no sabía si eran cohetes o, te digo, eran balazos. La policía de San Diego explicó que cuando los oficiales llegaron a la escena en el departamento donde supuestamente vivían en Mountain View, encontraron a la víctima con una herida en el pecho y fue pronunciada sin vida más tarde en la escena. Sabemos que no nos va a regresar a nuestra hermana, a nuestra hija. Hasta el momento, la policía no ha podido determinar el posible motivo del trágico asesinato. La jueza aceptó fijar la fianza en dos millones de dólares y accedió a una solicitud especial de la familia de devolverles las pertenencias de la víctima, especialmente su acta de nacimiento que necesitan para poder realizar los servicios fúnebres. Sánchez enfrentaría desde 50 años hasta vida en prisión por un alegato especial de haber utilizado un arma de fuego en el presunto homicidio de su novia. Con que la persona que hizo esto reciba la pena máxima y que no vuelva a ver las calles. Esto obviamente ha sido muy difícil para la familia, quien ha seguido de cerca esta aparición en corte, de hecho también de manera virtual. Sin embargo, por el mismo motivo han pedido a los medios ofrecerles privacidad y sobre todo no molestarlos en estos momentos de angustia. Claudia, este es el reporte. Regresamos contigo al estudio. Tremendo, gracias. Gracias, Dan, por esta información. Gracias.